La escandalosa foto de la pancita de Irina Baeva, ella misma lo muestra a través de las redes sociales. La actriz ha dejado su vientre al descubierto y sorprendió a sus seguidores. 3. México. Irina Baeva ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos. Luego de que se hiciera pública su relación amorosa con Gabriel Soto, un sinfín de comentarios han surgido en torno a su imagen y persona, a tal grado que muchos la han señalado que Irina Baeva pudiera estar embarazada. Los rumores comenzaron en el momento en que la actriz compartió varias publicaciones a través de las redes sociales, y todos afirmaron que podría estar embarazada. Sin embargo, algo pasa alrededor de todo esto, pues hace algunas semanas a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Parece ser que han informado que Irina Baeva sí estuvo embarazada, pero hace seis años, y que tuvo un hijo en Rusia. Así es, varias fotografías en las redes de Irina con su pasita en el doctor, y también en Zonatan, Rusia, donde se encontraba embarazada. Dicen que tuvo un bebé y que ahora tiene alrededor de seis años. Sin lugar a dudas, comentan que todavía tiene relación con su aquel novio, el papá de su hijo, que se llama Alexander Petrovsky, un ruso muy reconocido allá en su país, y que sin embargo Irina Baeva no ha permitido mostrar la verdad. Pero este rumor surgió hace unas semanas muy fuerte, comentando que en realidad ella sí pudiera haber tenido un bebé, y lo dejó en Rusia, pues acá en Telerrisa no podrían recibirla con la bendición, pues querían que ella estuviera sola, para así poder promocionarla en Telerrisa. Sin embarazos y sin nada, quieren a las actrices sin ningún problema, para que ellas puedan protagonizar novelas y tengan un cuerpo escultural, y se vean lindas. Sin embargo, parece ser que han salido varias fotografías en las redes sociales de la pancita de Irina Baeva, cuando se encontraba embarazada en Rusia, de su novio Alexander Petrovsky, que sin duda alguna se comenta muy fuerte estos rumores en los medios de comunicación. ¿Será verdad que Irina sí estuvo embarazada, o solamente fue un chisme que hicieron y vino desde Rusia hasta América Latina? Sin embargo, en los últimos meses, inclusive en Año Nuevo, se comentaba de que su actual novio, el mexicano Gabriel Soto, le había propuesto matrimonio a Irina Baeva, y hasta planean tener un hijo. Sin embargo, para Irina Baeva, sería el segundo hijo para ella. Así es, se comentaba a través de las redes sociales, que según Gabriel Soto, le había dado el anillo de compromiso a Irina para que se casaran, pero el supuesto compromiso, nada fue en evidencia, pues no mostraron absolutamente nada. Siento que Gabriel Soto conoció a Irina Baeva en la novela Vino el amor, donde se enamoraron y después hicieron una obra de teatro donde ahí estaban diamantes. Y así pudieron engañar a Geraldine Bazán, quien aún era la esposa oficial de Gabriel Soto. Sin duda alguna, Gabriel no perdió el tiempo y así se enamoró de Irina Baeva en la novela y también durante la gira. Le puso los cuernos a Geraldine Bazán sin importar la verdad. Irina Baeva también publicaba a través de las redes sociales, imágenes, mensajes indirectos y bullying que le hacía a Irina Baeva, diciendo que ella tenía en sus manos y en su cama su esposo Gabriel Soto, pues hacía de todo para hacer enojar. Sin lugar a dudas, el triángulo amoroso y la polémica que ha hecho en México ha sido sin ninguna un gran chisme que hicieron aquí en México. Sin embargo, ahora solo falta saber la verdad sobre Irina y su aquel hijo que dejó en Rusia con su novio Alexander Petrovsky. Sin lugar a dudas, muchos comentaban que Irina podría estar embarazada por su varias fotografías con el doctor y también con su pancita, han filtrado a través de las redes sociales. Estaremos al pendiente de la información, si sea verdad, y quién es el verdadero padre de su hijo. Te invito a que te suscribas, hola soy la Feli, presiona la campanita para ver más videos como este, que tengas excelente fin de semana y comparte con tus amigos para que se enteren, dale manita arriba.